Cuéntame cómo pasó Capítulo 378, María protagoniza un gran escándalo mientras Cata, desaparecida, está en peligro. Las fotos de María desnuda escandalizan San Genaro, mientras Cata sigue desaparecida. El jueves 4 de marzo a las 10 y 10 de la noche horas en la 1. Tras un capítulo cargado de secretos, confesiones impactantes y pasiones, la vergüenza, será el sentimiento que predomine en el capítulo de esta semana de Cuéntame cómo pasó. Una entrega en la que los espectadores verán cómo San Genaro aparece empapelado con las fotos de María desnuda, un hecho que preocupa a toda la familia. Mientras Cata sigue desaparecida e Inés intenta encontrarla por todos los medios. Capítulo 378, La vergüenza La falta de ingresos durante el confinamiento en 2020 ha hecho mella en muchas personas que tienen que recurrir a la solidaridad para salir adelante. Una vergüenza similar es lo que siente María, en 1992, al ver cómo el barrio aparece empapelado con fotos suyas desnuda. Mercedes y Antonio van camino de la expo de Sevilla. Él con el entusiasmo que le caracteriza pero ella no puede quitarse de la cabeza las fotos de su hija. Por otro lado, después de la desaparición de Cata en el capítulo anterior, Inés intenta encontrarla por todos los medios, tanto, que está dispuesta a renunciar a un viaje con su hijo, Sandra y Miguel Ángela Euro Disney. Cree que no puede dejarla sola en estos momentos. Herminia, escandalizada por las fotos de María. Antonio sigue recuperándose tras el atropello. María, avergonzada ante su padre, Antonio. Cata sigue desaparecida. Inés consigue encontrar a Cata. Oriol espera a su madre Inés.